Donny Flip Easy Beats Son Sonic Studio Como Original Gamer Cuidame cuando salgo a la street No me dejes, hey Amame cuando venga de allí Cuidame cuando salgo a la street No me dejes, hey Amame cuando venga de allí No tengo más que lo que saco del bolsillo Lo demás están los huevos, solo queda pa' recuperar No he perdido, nada divertido Al menos déjame joder esos que juegan con lo mío Nada pa' presumir ni el orgullo de mi vieja Porque lo dice en sus ojos cuando llevo zapas nuevas Hey, lo hemos tenido difícil Cuando quisieron llevarnos y jodieron a mi hermano Richie He tenido puses, I don't wanna be loli Estoy down, solo llaman pa' lo que llaman al móvil Yo quiero verla con mi cami Dormir entre sus tetas cuando llego reventao' de party Salgo sin cami, el barrio me quema Flipao' como Radioen Haz lo que te vas Se china la vieja, no fumo esa mierda La pasta no la gasto en ropa y se come la cabeza Hey, los ojos están en mí Las uní, pero yo estoy en mi realidad Hey, me tiro pa' la calle With my homies, Kyle Hey yo, girl Cuídame cuando salgo a la street No me dejes, hey Amame cuando venga de allí Hey, yo, girl Cuídame cuando salgo a la street No me dejes, hey Amame cuando venga de allí Amame cuando salgo a la street Y yo, me veo en el infierno Niño Trapani Soy Sonic Studio Donny Flip Me la sudas como yo al abogado de oficio Como cuando querías sacarme de mis vicios Ni yo tu socio, ni tu hermano, ni tu primo Estoy en guerra con mi mundo sacando los puños Guateando con la vida Aún no me derriba Le pido a lo de arriba Acaba esta movida Escribiendo con metal en la pared del zulo Tú me querías y me diste bien por el culo Loca Tu odio hablando por mi boca Delatándome Como en la puerta de ese manpaga la coca Aquí no hay lágrimas Hielo por dentro Corazón arrugao como billetes de yello Frío como los sueños Agua con viento Barrunto en el corazón como la voz de Héctor Barrunto en el corazón Te veo en el infierno Pequeña Bien lo sabe Dios, esto no acaba bajo tierra Te veo en el infierno Lo sabes como yo, nos hemos declarado la guerra Te veo en el infierno Pequeña Bien lo sabe Dios, esto no acaba bajo tierra Te veo en el infierno Lo sabes como yo, nos hemos declarado la guerra Los chavales gritan debajo de mi casa Tus gritos en mi cabeza, tu última mirada Besándote con los ojos cuando pasas lejos Tu libertad atándome las manos con el hierro Enganchado a la droga, sin salir del pozo Por esa zorra esposao en el calabozo Inventa sobre mi, lo siento hija Agárrate bien fuerte cuando devuelva la vida Brillas como quilates en una sortija Que no te quepa duda nena eres una joyita Ah, que no te quepa duda Sigo despertándome jodido con la polla dura Te veo en el infierno, pequeña Bien lo sabe Dios, esto no acaba bajo tierra Te veo en el infierno Lo sabes como yo, nos hemos declarado la guerra Te veo en el infierno, pequeña Bien lo sabe Dios, esto no acaba bajo tierra Te veo en el infierno Lo sabes como yo, nos hemos declarado la guerra Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Aunque no quede nada Jugador Ya no hay vuelta atrás Aunque no quede nada Jugador Ando guillao por el barrio, todos los ojos en mi Estoy salado con la justicia, yo me busco los is Todo es por chito, papel con la banda de zinc Por mis hermanos cuando paran y cachean sus jeans Mi vaina original, yo no te cuento peli Vital como cobrar la pella y quemarte el celi Cari, dame amor en esta ruina No me ha jodido ni Dios y casi muero por esa vagina Sincero No como hablar con los maderos Mi vieja está rezando pa' no enterrarme primero Mis bros están luchando por salir del agujero Ahogados con la soga de salida atada al cuello Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Aunque no quede nada Aunque no quede nada Jugador Playa Playa Ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Aunque no quede nada Jugador Playa Ahora estoy viendo la miseria en mi pellejo Sabiendo que con esta vida no llegará viejo Mi verdadero yo me está mirando en el espejo Le aparto la mirada con el rulo hecho Era yo Ey Pero Dejé de serlo Si ya no me echan falta no me voy a echar de menos Mis domingos son semanas lloviendo por dentro Ah Yeah Lloviendo por dentro Ah Donnie Flip Yeah Sol Sonic Studio Ah Ganar o perder Pero siempre jugando Ok Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Aunque no quede nada Aunque no quede nada Jugador Playa Playa Ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Aunque no quede nada Jugador Playa Playa Pero a Ya no hay vuelta atrás Yo te quedo Fuera de su boca las malas lenguas Ese borro a boca, perro a medias Compartiendo la música como Donnie Lejos de esos chismes de Johnny Pendientes de la poni La calle calla como mi homies Cada uno a su play, rueda su peli Vive su movie Y yo estoy a lo mío flotando en una nube Lo que sube baja, la vida no es jauja Mejor deja jajazo con su raja O hierba un jazo, me follas y me relajas Soy positivo, solo veo ventajas Que yo no quiero encajar Estoy bien como estoy, vive el presente hoy Mañana se verá, primo es lo que hay Jekyll, Mr. Hyde, Too Faced, son fake Yo escribiendo guay Tengo puesta mis nike Mi gorra obey La música en play Mi mente en stand-by Chicos don't cry Train again Viviendo en Ciudad Real Fuera de su ley Que yo no quiero encajar Estoy bien como estoy Lejos de sus raps Lejos de esos toys Llevo puesta la cap El boom, el clap Mi vida en el track Soy lo que escucháis Geleao con la droga como Maradona Tirando barras a lo sucio como tú en mi cama Shut the fuck up Tu madre le llora a la calle Chico de esquina hasta la hora Esperando a nadie Soñando con estrellas Sufriendo barras Sabí que es de VPO Paredes hablan Abajo los chavales Esquivando las rejas Afuera los locales Buscándome como altejas Tengo que hacer mi vida Comprar pellas Eso es lo nuestro, man Good fellas Dime qué coño esperas Porque sigo pa'lante De la yeca Las calchas El córner o el parque Cumpliendo preventiva Borrando delitos Coca-Cola y pipas Ah, bueno chicos Al menos cuando pasa Por delante el azul Ya tengo lo que pensar Pa' qué me rayes tú Sacao a trompas Mira mis cruces de atrás Muy dentro de la movida Pero fuera de marrones, man Esto va dedicado Pa' toda mi centruza En la calle por los pelos Pero con ellos de puta Ah, yo les trazo a Carla Villa Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Fuera de su lane Fuera de su relax Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Trazado ni flipa Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Mejor que no me vaya a estrenar Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Mejor que no me vaya a estrenar Con esa movida estoy fuera Mejor que no me vaya a estrenar ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, oh baby, oh, oh, baby, oh baby Get high, primichu, ¿qué coño pasa? Malos de verdad y no malotes como Mario Casas Chiqui, chiqui, mira, mira, no nos tira nadie round, round Pasa mami con el culo grande Chiqui, chiqui, bonbon, pilla el pompón Miendo con mi bro, pilla el ciego 2 Cursión de rocks, Big Mac, patata de luz Saca la white flag o piso con la costa Chanda en el crusty boy como Busty Boobs Lo tengo más vendido que Jesús No me hables de tus Primero mis bros Tirando siempre al hoyo like Tiger, good Oh, shit Os plancho como mi Tommy Tú solo dime por dónde lo quieres, mami Tú solo jimes, jeba Tú solo pides, nena Por tu boquita Te doy lo que tú quieras Oh, 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 oh baby ¡Pilla el ciego 2! Beso y cachete, hacha y machete Cuando el hacha sienta, se cae pa'lante Mira a mi gente, real fulaña Macarras reales de España Previo or die como fujis Estoy fumando weed con ruculi Cannabis, tequila y tu pussy Ey mama, coming on crazy Bum, bum, oh no, sule, donny, flip Me flipan esas tipas, embutearse en jeans Todo por los cheese, vosotros underground Pero cuando sueltan cheles, ninguno escupís Tú tan dame, dame, yo tan toma, toma Saca las esposas de tu Louis Vuitton La verdad que no hablo de tu fama Siempre supe que eras un putón Oh, oh baby, oh Oh, oh, oh baby, oh Oh, oh, oh baby, oh Oh, oh baby, oh baby Oh, oh, oh baby, oh Oh, oh, oh baby, oh Oh, oh, oh baby, oh Oh, oh baby, oh baby Oh, oh Candy, oh baby, oh Oh, oh, oh baby, oh Oh, oh baby, oh, oh oh Oh, oh baby, oh, oh mabł Ooh, oh baby, oh 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 Oh, oh baby, oh oh oh, oh ah Oh, oh oh, oh Oh, oh� Cambระами says they're Oh, oh baby, oh oh ah Oh oh mul cytok vampiro simulations Damnvoir Oh oh, oh baby, oh 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 Oh, oh boy, oh, oh oh che自由